Bueno, y por otra parte, aquí le hemos compartido esto que se ha generado con el Ayuntamiento de Cuernavaca, señalamiento de desvío, de corrupción. Hay muchas cosas de los que se acusa al alcalde de ese municipio. Vea, apenas estamos terminando su segundo año y ya la situación es complicada. Usted recordará que se ha solicitado incluso que se le haga una auditoría a ese municipio. Y el día de ayer el presidente del PRI aquí en Morelos dijo que sí, pidió el alcalde, Antonio Villalobos Adán, que pida licencia para que se pueda hacer esta auditoría, que vaya a fondo. Pero dijo no solamente que se haga Antonio Villalobos, pues vamos a la administración anterior. ¿Y sabe quién estaba? Estaba, pues por supuesto, Cuauhtémoc Blanco. Eso fue lo que pide el dirigente estatal del PRI. Al gobierno del estado y al gobierno municipal a que diriman sus diferencias. Los únicos que quedan en medio de esta crisis política y estos pleitos que tienen el alcalde y el gobernador es la ciudadanía. No le han dado las respuestas necesarias a los comerciantes, a los micro y medianos empresarios con el tema de la pandemia, de la ciudadanía. Entonces, lamentamos esa situación que no es de hoy, no es un tema de la pandemia, viene de mucho atrás. Y particularmente con el tema del alcalde le pedimos que solicite licencia al Congreso del Estado, que atienda de manera inmediata las acusaciones que hay en su contra y que haya una auditoría a fondo, una auditoría externa sobre la situación, no solamente de la administración de Antonio Villalobos, sino de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Como presidente municipal de Cuernavaca, le solicitamos atentamente al presidente municipal de Cuernavaca, solicite licencia al cargo, atienda de manera inmediata, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, yo creo que debe enfrentar estas acusaciones de las cuales se le están imputando, como cualquier ciudadano, fuera del cargo. Y esa es la solicitud que le hacemos al presidente municipal. Si pudimos ver aquí, lamentablemente la gente no recibió los apoyos necesarios durante la pandemia, la gente tuvo que salir a trabajar a las calles. Somos Morelos, es el Estado, con mayor letalidad a nivel nacional. Es decir, la gente no se están comunicando los programas, no ha habido apoyos para los comerciantes, no ha habido apoyo para los boleros, no ha habido apoyo para nadie. Entonces, la gente tuvo que salir a trabajar, obligar al gobierno a trabajar y no ha habido, podemos preguntarle a cualquier persona, los apoyos necesarios para enfrentar esta grave crisis que estamos viviendo en Morelos.